El ver a esta gente que sale de aquí viendo no tiene precio. Los pacientes vienen de diferentes comunidades, las más lejanas incluso llegan a ser 12 horas de viaje. La mayoría de los pacientes que estamos operando aquí, el 70% no hablan español. Recibirles, pasarles al área de preparación, se realiza la cirugía y al día siguiente volvemos a valorar. Se da instrucciones propias, darles todas las herramientas de cuidados. Esta campaña es 100% gratuita. Hoy se acaba de operar un niño de 12 años, va a comenzar a ver. Después de 12 años, desde que nació no veía, son de los milagros que se dan en este tipo de campañas. Me siento muy contenta de poder ver. Mi papá estaba sufriendo por la vista, entonces salió excelente y gracias a Dios ya vi a mi papá. Ahí está bien, contenta ya. El apoyo realmente es el servicio voluntario de los médicos, de los instrumentistas, de los anestesiólogos. Yo represento obviamente a un grupo de cirujanos, oftalmólogos que venimos año con año. Hice mi carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León y recién se habían abierto las plazas de servicio social aquí en la clínica. Me tocó la fortuna precisamente estando yo como pasante, que fuera la primera jornada de oftalmología. No hay año que no esperemos este momento y esa motivación no se ha perdido, al contrario, cada año se va enriqueciendo más. 20, 25, 30 cirugías, 40 cirugías en un día y sales encantado de la vida. La participación de AMIF creo que ayuda a dignificar a la persona, pero también a mejorar la salud. Yo había estado colaborando con nosotros desde hace tres años y ha tenido una inversión en la cuestión de áreas y equipamiento para la clínica. Área oftalmológica, sí, es el primer año. Nos gustaría que esta relación con AMIF perdure. Gracias porque todo el apoyo que AMIF ha brindado se transforma en luz para los pacientes, para las personas que más lo necesitan. Gracias. 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 Gracias.